Díganme ustedes, si no es una causa que vale la pena también luchar por preservar la sana doctrina. Que cuando estamos hablando de preservar la sana doctrina, estamos diciendo, por que no le hagan cambios a la enseñanza bíblica. ¿No es una causa que vale la pena luchar? Sí, debemos de ver lo que sí es una causa que debemos luchar nosotros. Porque, por ejemplo, estaba viendo en el internet, el líder de una religión grande, denominada como denominación cristiana, está considerando cambiar la Biblia. Para poderla hacer más, que pueda tener más atractivo para la gente de hoy en día. O sea, que quieren hacerle cambios que sean políticamente correctos. Porque, pues, como vamos a ver, pues, hay ya partes de la Biblia que están ofensivos, ¿verdad? Que necesitamos cambiarlos, ¿verdad? Porque ya la mayoría de la sociedad, pues, no piensan así y es ofensivo. Y entonces, se le quiere cambiar. ¿Usted estaría de acuerdo en eso? ¿Se opondría a usted a que se le hicieran cambios a la palabra de Dios? Bueno, pues, eso es lo que estamos nosotros viendo, hermanos. Que eso es lo que Judas nos está llamando a que tomemos las armas y nos levantemos y podamos defender la sana doctrina, que defendamos lo que la palabra enseña, que defendamos lo que una vez y para siempre el Señor nos dejó revelado. Que no permitamos que se le hagan cambios, que se le quiten, que se le agreguen, que se le distorsione. No, el Señor dice, no queremos que pase eso. Esta carta es una advertencia diciendo, en la advertencia está diciendo, esos apóstatas, esos falsos creyentes, falsos profetas, falsos pastores, falsos predicadores, ya están entre nosotros haciéndole cambios. Ya están entre nosotros. Y, por lo tanto, es también un llamado para que lo defendamos, que no nos quedamos con que, como que aquí no ha pasado nada. Porque hoy en día se tiene temor de decirle a una persona que su doctrina está equivocada. Decirle, no, eso no enseña la Biblia. Preferimos quedarnos callados. ¿Por qué? Porque Satanás obra a través de un sistema, que es el sistema del mundo. Y el mundo nos presiona a que seamos políticamente correctos. Y una de las áreas de ser políticamente correcto es, no seas ofensivo. Respeta las creencias de los demás. Tú estás bien, él está bien, ya, no seas tan exagerado, ¿verdad? Y toda clase de argumentos nos presentan para que nosotros cerremos el pico y no defendamos lo que la palabra nos está diciendo que debemos de defender. Porque, ¿qué dice? Para defender la fe. ¿No dice eso la palabra de Dios o soy yo el exagerado? Yo le estoy diciendo lo más lo que dice la palabra. Para defender la fe que Dios ha confiado. Como un tesoro. Una vez y para siempre a su pueblo. Santo. Para que se mantenga, ¿cómo? Sin cambios a través de los años. O sea que la sana doctrina nos fue dada por Jesucristo, a través de los apóstoles que nos lo dejaron por escrito. Y quedó el canon cerrado, ya quedó toda la Biblia completa. Ya no hay que agregarle, no hay que quitarle. Ya hasta el último capítulo de la Biblia en Génesis, el Señor Jesucristo nos hace la advertencia que el que le quite o le ponga va a sufrir las consecuencias. Entonces aquí Judas nos está también advirtiendo. Dice, hermanos, tenemos un tesoro que Dios nos dio. No, no dejemos que las personas nos lo roben. No dejemos. ¿Verdad que si tuviéramos un tesoro no dejaríamos que nos lo robaran? Bueno, pues quiere que así veamos la palabra de Dios como un gran tesoro que el Señor nos confió. Y nos dice, mira, aquí está. Que nadie le quita. Así. Y por eso es que dice, que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. No hay tal cosa como quieren hoy en día decir. De que, bueno, sí, la doctrina que se predicó y se enseñó, que se la conocemos nosotros como la nuestra, la conservadora, duró mil novecientos años predicándose así. Pero hubo un renuevo del Espíritu Santo y trajo ahora la renovación de los dones. Y otra vez volvieron las lenguas y volvieron los míos. Y empiezan, ¿verdad?, a hacer cambios. Y lo que el Señor nos dice, dice, no, dice, yo ya les di la sana doctrina. Yo ya les di una enseñanza de una vez y para siempre. No la cambien, no la agreguen, no la alteren. No hay nada que agregarle. No hay nada que... Pero se empiezan a hacer las distorsiones de la palabra de Dios. Y simplemente lo que yo acabo de decir suena como divisivo. Ay, pastor, ¿para qué tiene que decir nombres? Ay, pastor, ¿para qué tiene que exponer iglesias? Ay, pastor, ¿para qué tiene...? Eso es lo que ha hecho el ser correctamente políticos, que uno sienta que esto es ofensa, esto es ofensivo, esto es carnal, esto no es del Espíritu. Pero simplemente, ¿quién les va a decir la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vías? No es una de las cosas que el cristianismo dice, no, pues yo quiero que se haga una aplicación de la palabra de Dios a nuestros días. Y si uno hace la aplicación de la palabra de Dios a nuestros días, pues si no es la aplicación políticamente correcta, entonces es reprobada. Si es políticamente correcta, aprobada. Porque si, oíjense, esa es la filosofía y la posición de esa posición políticamente correcta. Se le dice correcta porque esa posición siempre está correcta. Y la otra, cualquier otra que uno tenga, siempre está equivocada. La políticamente correcta nunca está equivocada. Es la nuestra la que está equivocada. Eso es lo que es. Entonces, y ellos mismos son los que enseñan que hay que ser tolerantes. Fíjense nomás qué contradicción. Quieren que seamos tolerantes, pero ¿qué quiere decir eso? Ey, sométete a mi posición, a mi manera de ver las cosas, porque si no, vas a sufrir las consecuencias. Vas a sufrir las consecuencias. Te vamos a exponer como esto, como lo otro, y te hacen una listota de cosas que te van a exponer. Eres homofobo, eres racista, eres legalista, eres odias a la gente. Y bueno, te van a poner una lista de títulos que van a decir, no, yo no soy así. Sí, cómo no. Y todos, sí eres. Entonces, por eso es que el Señor nos dice, no. Así como vemos a través de la historia del cristianismo, comenzando en el libro de los hechos, todos los verdaderos cristianos defendieron la palabra de Dios. defendieron lo que el Señor les había confiado de revelación, de doctrina, de enseñanza. Ellos la guardaron y la defendieron. ¿Por qué? Porque nosotros somos el ejército. Nosotros somos los que lo tenemos que defender. El capitán es Jesucristo. Nosotros somos los soldados. Todo verdadero creyente es un soldado de Jesucristo que está para defender la causa. Tenemos una causa que defender. Por eso es que dice la escritura que todos los que han sido llamados por Dios, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo, esos son a los que les está diciendo, Judas, levántense en armas, defiendan la sana doctrina. Entonces, si usted considera que usted ha sido llamado por Dios, ¿por qué? Porque el Señor lo amó desde antes de la fundación de los siglos y ahora usted está en Cristo y está seguro en su salvación en Cristo porque Él fue el que comenzó esa buena obra y Él mismo la terminará. Entonces, a usted es al que lo estoy llamando a que tome armas. A usted es al que estoy llamando a que defienda la verdad de Dios, la verdad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si nosotros no preservamos en la verdad, si dejamos que se distorsione todo, no va a haber la verdadera libertad con la que Cristo quiere libertar y liberar a las personas. Entonces, tenemos nosotros que defender esa sana doctrina. ¿Por qué? Porque los ataques, ahí es Judas, Pedro, Pablo, nos hablan de los ataques, de cómo el enemigo ha atacado a la iglesia para debilitarla, para dividirla. ¿Por qué? Porque nunca pudo el enemigo destruir a la iglesia con ataques por el exterior. A través de la persecución, vemos que salía al revés. Quería destruir la iglesia y la iglesia se multiplicaba. Y se multiplicaba conforme los perseguían, los esparcían y los que eran esparcidos por todas partes iban predicando y produciendo más y más cristianos como un cáncer. Pero bueno. Entonces, ¿qué dijo Satanás? No. Párale, párenle, párenle, párenle. Esto está saliendo contraproducente. Ya tengo una mejor idea. Por dentro. Que por dentro sea la guerra, la destrucción. Vamos a destruirles. ¿Verdad que la Biblia presenta a la iglesia en forma ilustrativa como un cuerpo? Como un cuerpo, ¿verdad? Así como un cuerpo. Y nosotros somos los miembros, los órganos, todo eso. Ahora, en este cuerpo hay un órgano clave para que tengamos vida y tengamos vida sana, ¿verdad? Ahora, ese órgano clave representa la doctrina. Doctrina sana. Y ese órgano clave, ¿qué es? Es, pum, 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 pum. El corazón. Y la doctrina es el corazón de la iglesia. Yo quiero que ustedes tomen esa visión de lo que es la doctrina para que no caigan en el error de decir, como hoy en día dicen, la doctrina divide. La doctrina divide. Y empiezan a despreciar la doctrina cuando la Biblia lo presenta como el corazón de la iglesia. Corazón de la iglesia. Por eso es que yo los años que tengo de pastor y los que yo tenga voy a luchar por la sana doctrina. Porque lo entiendo bíblicamente. Sé, he podido ver en experiencia, en aprendizaje, el alcance que tiene el dejar la sana doctrina y el alcance que tiene permanecer fiel a la sana doctrina. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque si hay ataques y vamos a estar viendo lo que se ataca, ¿verdad? Como aquí, Santiago, digo Santiago, Judas, hace versión que uno de los ataques que estaban habiendo era contra la divinidad de Jesucristo, ¿verdad? De decir que él no es Dios, ¿verdad? Se niega la divinidad de Jesucristo. Y dice, y niegan a Jesucristo nuestro único soberano y Señor. Títulos de divinidad. Soberano, Señor. Son títulos de divinidad. No se les puede dar más que al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Negaban la divinidad de Jesucristo y el segundo ataque que menciona él es contra la gracia de Dios. Una doctrina también bien importante. Dice, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios, fíjense, que no tienen a Dios, se han infiltrado en sus iglesias y pervierten la gracia de nuestro Dios en una licencia para la inmoralidad. Ahora, este tipo de enseñanzas, hermano, sí entró a nuestras iglesias y hubo quienes empezaron a predicar que es, hey, la gracia es tan grande que no importa con que tú hayas levantado la mano, hayas pasado al frente, hayas recibido a Jesucristo como tu salvador, tú ya eres salvo, no importa cómo tú vivas. Así tú puedes seguir viviendo en pecado, igual, pero tú ya aceptaste a Cristo, ya eres salvo. Entonces, es algo que la Biblia no enseña de esa manera y ya se los enseñé en los mensajes previos, pueden verlos en YouTube para que se acuerde, eso no enseña, la gracia de Dios es el mismo poder de Dios para salvación, para liberarnos del pecado, no para darnos licencia para pecar, completamente diferente a lo que enseña la Biblia. Entonces, como ha habido ese extremo de la gracia de Dios, entonces se produjo el otro extremo de decir, no, 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 eso está mal. Si tú vives así, dicen, vas a caer de la gracia y vas a perder tu salvación. Entonces, el otro distorsión, otro extremo de la doctrina de la gracia, uno, el de vivir así, con licencia para el pecar y otro con ese legalismo y que ninguno de los dos es el bíblico. Entonces, se pervierten. Es por eso que cuando la Biblia usa la palabra de los apóstatas, habla de la apostasía, ¿verdad? que vendría y que ya la estamos experimentando nosotros, estamos en los últimos días. La palabra apostasía no más quiere decir apartarse o abandonar, apartarse de la verdad de Dios, abandonar la verdad de Dios. Es por eso que los apóstatas eran personas que sí estaban expuestos a la verdad de Dios y lo peligroso de estos apóstatas de los que está principalmente Judas mencionando es porque entran a la iglesia pero no nomás para sentarse y ser indiferentes ante el mensaje de Dios. No, entran pero quieren tomar liderazgo, quieren tomar el control, quieren ser los que enseñen y es por eso que para Judas era tan importante que dijo ¿saben qué hermanos? Estaba yo bien interesado en escribirles acerca de la salvación un tema tan importante pero el Señor me cambió el tema al ver lo que está pasando en nuestras iglesias y cómo se están infiltrando estos falsos maestros, estos falsos profetas, estas falsas enseñanzas y por eso cambié el tema y empezó a hablar sobre este otro tema de la apostasía de los que se han apartado han abandonado la verdad pero no la iglesia es la verdad de Dios la que abandonaron es la verdad de Dios de la que se apartaron pero ahora siguen en la iglesia y queriendo enseñar a la iglesia ¿se fijan el peligro? entonces la apostasía hermanos el apostatar el rechazar la verdad de Dios el abandonarla vamos a ver que es un rechazo de todo lo que es importante de doctrinas cardinales en la Biblia doctrinas importantes por ejemplo es un rechazo a la verdad de Dios porque dice Pablo escribiéndolo a Timoteo porque Timoteo acuérdense que él era el pastor en la iglesia de Éfeso y Éfeso era un lugar similar a Grecia donde allí había una en un lugar de reunión de diferentes filosofías creencias enseñanzas en el que se juntaban para discutir diferentes posiciones por lo tanto en ese lugar cosmopolita había toda clase de ideas de enseñanzas y pues por ahí también se les metieron estos apóstatas a la iglesia y Pablo le escribió a Timoteo y le dice ahora bien el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera ahora cuando nosotros vemos aquí en los últimos tiempos no crean ustedes que por ejemplo el apóstol Pablo que está escribiendo esto él está pensando en los últimos tiempos en el 2019 no él igual que nosotros cuando oímos la palabra los últimos tiempos es ahorita ahorita ¿por qué? porque la palabra últimos tiempos quiere decir los tiempos antes de la segunda venida de Jesucristo ahora ¿no estaban ellos conscientes que Jesucristo podía venir en cualquier momento? sí ellos mismos nos lo enseñaron eso entonces para ellos eran los últimos tiempos entonces cuando están mencionando los últimos tiempos están diciéndoles están advirtiéndoles ahorita ahorita es lo que está pasando y le dice se apartarán de la fe verdadera oh entonces hay fe no verdadera fe falsa hay imitaciones hay falsificaciones y si se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios díganme ustedes si esta declaración de Pablo estaría aceptable políticamente correcta en nuestros días o sería algo bien ofensivo que le digan sabes que Pablo vas a tener que ir a un curso para que te eduquen y puedas ser más políticamente correcto que no seas tan ofensivo no seas estás como una lija raspas cuando hablas pero simplemente está diciendo la verdad está diciendo la verdad ahora digamos usted se atrevería a decirle a una persona sabes que tú tienes una doctrina distorsionada y la Biblia dice que son es obra de Satanás se atrevería usted a decirle es una persona el mismo señor Jesucristo verdad escribiéndole también a la iglesia de los Galatas digo el mismo apóstol Pablo les dijo miren díganles ahí a los de la iglesia que si aún un ángel se les aparece y les enseña algo diferente a lo que ya les enseñamos díganle que está maldito que está maldito en realidad como diciendo que ese es un ángel de Satanás que tiene un futuro en el infierno está maldecido esa persona ese ángel entonces la Biblia si es dura y si es una lija que nos duele no es políticamente correcta la Biblia es por eso que esas iglesias que han preferido ser políticamente correctas están quitándole a la Biblia y dicen no hay palabras que no debemos ni podemos mencionar en los cultos porque son ofensivas y lo que queremos es que la gente tenga un buen tiempo salgan salgan contentos no apedreados y apaleados y con culpabilidad y y tristes y dolidos no queremos eso quiero que salgan hijo como sale uno del cine bien contento como sale uno del cine suave la película así bien suave y que tal el popcorn vamos por otra cajita no sale uno así también quieren que salgan de las iglesias verdad pero no si la razón por la que estamos aquí es porque queremos estar en la presencia de Dios en adoración para que Él me hable estoy seguro que mucho de lo que nos va a decir no nos va a gustar ¿por qué? porque todavía está trabajando en nosotros y si Él comenzó esa buena obra y la va a continuar trabajando y trabajando y trabajando y tiene que dar martillazos y cincelazos y tiene que hacerle hacerle acá y duele no podemos ablandar la palabra de Dios como lo quieren hacer entonces es un rechazo a la verdadera fe es un rechazo de Jesucristo como lo vimos verdad en el versículo 4 y niegan a Jesucristo niegan que Él es Dios en el momento que uno niega que Él es Dios ¿qué poder va a tener para salvar al pecador si no era Dios? no ya no tiene ningún poder ya va a ser un hombre como nosotros porque aunque le diga a uno no pero era un ángel ni un ángel tiene el poder para expiar pagar por nuestros pecados ni un hombre por bueno que haya sido tiene el poder para poder expiar por los pecados del mundo ninguno tenía que ser perfecto tenía que ser Dios mismo por eso el Antiguo Testamento profetizó Dios mismo vendrá y os salvará Dios mismo estaba profetizado entonces es un rechazo a la autoridad bíblica fácilmente se le puede cambiar porque rechazan la autoridad bíblica la autoridad bíblica nos dice no le cambies no le agregues no la distorsiones no le quites es de parte de Dios es palabra de Dios fue dada una vez y para siempre y punto sin embargo dice ahí en 2 Timoteo 3.8 estos maestros se oponen a la verdad se oponen a la verdad tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés tienen la mente depravada y una fe ¿qué clase de fe tienen? falsa falsa por eso es que rechazan la autoridad bíblica ¿por qué? porque tienen una fe falsa cuando uno tiene una fe salvadora verdadera de parte de Dios entonces uno respeta la palabra de Dios respeta pero ellos no ellos dice se oponen a la verdad así como se oponían a Moisés ¿se acuerdan cómo se oponían a Moisés? y que le decían ay a poco Dios no más a ti le ha hablado ¿qué te crees tú que eres? y lo confrontaban a Moisés viendo que él era el intermediario viendo que el Señor estaba usándolo para liberarlos todo lo que lo que pudieron ellos ver que sucedió para salir de Egipto como el Señor estaba usándolo para la comida celestial para el agua para el cuidado en la noche con el fuego durante el día con la nube todo y todavía se le oponían ¿por qué? porque rechazaban la autoridad la autoridad de Dios la rechazaban entonces vemos que es un rechazo a la sana doctrina también así es como trabajan para debilitar la iglesia para debilitar un corazón para enfermar un corazón así es como lo trabajan dice llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana doctrina ya no la van a escuchar van a decir ay no eso no me gusta está muy legalista está muy juicioso está muy esto está muy lo otro no eso no me gusta seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír rechazarán la verdad ahora una pregunta la iglesia más grande aquí en Estados Unidos enseña sana doctrina domingo a domingo meten 50 mil personas 50 mil personas para oír ¿para oír qué? ¿sana doctrina? no y ellos mismos lo dicen dicen no es por eso que les enseñamos qué decir y qué no decir para que puedan atraer a la gente y escriben sus libros enseñándonos según esto nosotros los pastores cómo crecer una iglesia y en realidad como yo lo resumo cuando lo digo sí pues tengo que rechazar la sana doctrina tengo que abandonarla tengo que distorsionarla tengo que disfrazarla tengo que cambiarla tengo que agregarle tengo que ¿creen ustedes que valga la pena hacer eso nomás por tener este lugar lleno? para mí no para mí no yo lo podría haber hecho tengo la facilidad de palabra de convencimiento como para poder haber hecho eso pero a mí no me interesa el que llenemos esto y que ahora hagamos un edificio de mil personas y lo llenemos y uno de cinco mil y decir tenemos cincuenta mil contrario para mí sería una tragedia que cincuenta mil esté yo engañando con doctrina distorsionada yo prefiero tener cincuenta cien doscientos que estén escuchando sana doctrina domingo a domingo que miles y miles siendo vacunados con una vacuna contra la verdad de Dios ¿se imaginan? que feo eso vacunados contra la verdad de Dios es un rechazo contra la sana doctrina ¿ok? y luego todos estos van como una cadenita que se van uniendo uno con el otro es un rechazo al poder divino ¿ustedes creen que van a creer en el poder de Dios? si son si no tienen fe si no creen que Jesucristo es Dios ¿creen ustedes que van a ellos verdaderamente a creer en el poder de Dios? ¿creen ustedes que ellos verdaderamente creen que una persona puede ser transformada? no porque como ellos no lo han experimentado ellos únicamente se basan en aparentar aparentar un cambio aparentar una transformación aparentar que son hombres de Dios nada más porque esa es parte del negocio pero no es una realidad por lo tanto ellos no creen en el poder divino para transformar cambiar por eso dice la palabra aunque pueden verse o actuar como personas piadosas no lo son no lo son ellos niegan su poder ¿se fijan? niegan que exista un poder divino para transformar una persona para cambiarlo para cambiarlo de un ladrón a una persona que ahora vive honestamente de una prostituta a una persona que vive en santidad etcétera etcétera niegan que haya tal cosa porque ellos no lo han experimentado entonces dice niegan su poder te digo aléjate de personas como estas aléjate y esto no nos está diciendo aléjate de los no creyentes no está diciendo aléjate de estas gentes peligrosas que dicen ser creyentes pero verdaderamente no lo son ¿por qué? y lo vas a poder ver por sus doctrinas distorsionadas y por su vida distorsionada y que nada más aparentan pero nada de eso es verdad porque hay un rechazo al poder divino de Dios entonces si uno rechaza el poder transformador de Dios nos va a llevar verdad a la conclusión que va a haber un rechazo a la moral a la moral por eso es que dice ahí en Judas en los versículos 18 y 19 dice al final de los tiempos algunos ridiculizarán a los fieles y seguirán sus pasiones impías hasta la tumba estos son los hombres entre ustedes los que dividen a los amigos los que se preocupan en última instancia por este mundo los que no tienen el espíritu entonces si se fijan ustedes dice seguirán sus pasiones impías y como no creen verdad pues por eso es que dice ahí que ridiculizarán a los fieles díganme ustedes por ejemplo entre los jóvenes hay el énfasis verdad que lo acabamos de pasar el del verdadero amor sabe esperar true love waits ¿qué pasa con un joven una señorita un hombre que les diga a sus compañeros de escuelas no yo no me envuelvo en sexo fuera del matrimonio porque yo quiero permanecer puro hasta el matrimonio no creen ustedes que se van a reír de esa persona van a ridiculizar va a ser la burla de todos ahí el que diga eso pero en realidad lo tiene que decir una persona cristiana tiene que ser entender entender que mi posición es superior que la de ellos y no tengo vergüenza del evangelio porque yo sé que es el poder de Dios para salvación y lo voy a compartir sin ninguna pena sin ninguna vergüenza lo voy a compartir porque esto ya está profetizado lo van a ridiculizar lo van a ridiculizar estas personas ¿por qué? porque no creen en el poder transformador de Dios no creen que una persona pueda verdaderamente decirle no al pecado durante toda su adolescencia su juventud y hasta el matrimonio poder experimentar la intimidad con la persona que ama no creen que eso es completamente un sueño que nadie lo puede llevar a cabo nadie lo puede llevar a cabo así me decía una vez una persona me decía ay pastor hay que ser realista ¿a poco usted conoce alguna persona que haya podido haber hecho eso? le dije si mi esposa si lo puedo hacer y hay otras más que lo han podido hacer que lo han podido hacer no no es algo irreal e imposible de hacer claro que se van a ridiculizar y los van a burlar y van a hacer el asmerreír pero son los que están honrando y glorificando a Dios con sus vidas entonces es un rechazo a la moral es un rechazo de la libertad cristiana ¿por qué? porque hermanos dentro de esas distorsiones que se hacen de la palabra de Dios pues existen las distorsiones en cuanto a la moralidad las extremosas ¿verdad? el que usa la gracia como licencia para pecar y otros ¿verdad? que en la distorsión de la gracia se vuelve en legalismo en legalismo por eso en este es una forma de legalismo o salvación por obras de que no pues tú no te tienes que envolver en esto tienes que hacer esto y tienes que hacer esto como diciendo ir ganando puntos para tu salvación o si haces esto haces lo otro pues vas a ser más santo y es la manera en que lo pone 1 Timoteo 4.3 dice prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad los coman con acción de gracias entonces vemos nosotros aquí que lo que hacen estas personas ¿verdad? en un extremo de legalismo de salvación por obras dice no te tienes que mantener en celibato nunca casarte y también mantener esta clase de dieta nomás se puede comer esto no puedes comer eso y entonces así vas a poder ser salvo así vas a poder estar bien con Dios era lo que enseñaban un grupo ¿verdad? que ya estaban eso enseñando en la iglesia ahora tenemos que nosotros interpretar esto a la luz de los tiempos ¿verdad? que esto estamos hablando de más de dos mil años atrás porque muchos lo gustan y dicen ya ves la Biblia dice que podemos comer de todo mientras que oremos demos acción de gracias con que digamos Señor te doy gracias por este gancito y por esta coca gracias Señor y Señor bendícelos y que sean en beneficio de mi salud te lo pido en el nombre de Cristo Jesús amén y no me va a hacer daño esa bomba de azúcar no te va a hacer daño ¿quién te dijo verdad que agárrate porque te va a agarrar el diabetes con esas combinaciones tenemos que entender que en ese tiempo no había coca ni gancitos ni nada de cochineros que tenemos hoy en día ¿verdad? de comidas era una comida todavía más sana de la que nosotros cuando uno dice yo como bien sano pues no se compara la comida que ellos tenían ¿verdad? en cuanto a comida sana como ellos comían tenían por lo general era lo que se le conoce como una dieta mediterránea y todo bien verdaderamente eso sí era comida sin ningún químico sin ninguna adición sin nada era comida sana pero pues entonces simplemente lo que les están diciendo es pero no comas esto y no comas lo otro y esto y no te cases y así es como Dios te va a aceptar y tenían esa clase de distorsión doctrinal y que muchas personas que son con mentalidad legalista pues los atraía y se les hacía que ah sí, sí es cierto ¿verdad? pues sí es cierto que yo tengo que hacer algo para mi salvación ¿cómo que así nomás por gracia? no, no, no me tiene que costar a mí sacrificios y esto y lo otro y empiezan con ese tipo de distorsiones y argumentos a creerse que eso está correcto cuando en realidad la Biblia nos enseña que ni el celibato ni ninguna forma de dieta salva o nos santifica entonces vemos ¿verdad? como les digo todo va en orden y por último ¿verdad? es un rechazo al retorno de Jesucristo rechazan el retorno de Jesucristo por eso dicen ante todo deben de saber que en los últimos días vendrán gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará se burlará fíjense cómo se burlaban lo que decían ¿qué hubo de esa promesa de su venida? ¿dónde está? ustedes que andan enseñando que Cristo viene en cualquier momento a ver ¿dónde está? no lo veo a ver si nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación todo está igual a ver ¿qué? ¿qué ha pasado? ahora si ustedes siguen leyendo ahí en segunda de Pedro capítulo 3 se van a encontrar que Pedro les responde a sus argumentos y les dice oh sí muchas cosas han pasado su argumento es falso de que nada ha cambiado y empieza a darles ejemplos ¿a poco no saben ustedes del diluvio? todos los cambios que produjo el diluvio lo que sucedió y empieza a darles ejemplos de que no Dios sí se ha manifestado Dios sí se ha demostrado y se va a volver a demostrar y se va a volver a manifestar aunque ustedes lo duden entonces pero es un rechazo al retorno a la doctrina de la segunda venida de Jesucristo bueno vamos pues ya en los últimos cinco minutos que me quedan a ver la victoria ¿por qué? porque todo lo que ahorita les presenté puede haber sido algo bien negativo decir ay qué triste mensaje ¿verdad? pura condenación pero este Judas nos dice hermanos quiero que veamos a la historia del antiguo testamento y les voy a dar tres ejemplos de la victoria de Dios no crean ustedes que estos falsos creyentes estos apóstatas se van a salir con la suya van a ganar van a tener la victoria no dice nosotros somos los que vamos a ser victoriosos Dios el Señor es el que nos va a dar la victoria así como la dio en el pasado trayendo juicio sobre a todos aquellos que negaban su autoridad y habían desechado la verdad de Dios y comienza primeramente con Israel y dice y aquí está Israel y siempre que ustedes estudien lean escuchen acerca de Israel como el pueblo escogido de Dios no quiere decir que porque sea el pueblo escogido de Dios todos los individuos automáticamente son salvos no Israel como pueblo es igual que todo como como nosotros dentro de ese pueblo había verdaderas personas que tenían la fe de Abraham y había quienes no la tenían que nomás tenían religiosidad nada más no se diga fariseos saduceos escribas y todos ellos es un ejemplo de eso verdad entonces había de los dos y que era lo característico de de Israel verdad que vemos en el antiguo testamento era la incredulidad la incredulidad vez tras vez tras vez salió ya ven cuando vimos como como atacaban a Moisés porque por incredulidad no creían que él era el escogido de Dios para sacarlos de la esclavitud llevarlos a la tierra prometida no creían ya cuando como se quejaban fíjense llegaron a quejarse de tal manera que le dijeron a Moisés sabes que preferiríamos estar en en Egipto preferirían seguir siendo esclavos imaginan ustedes siendo después de haber visto todas las maravillas que Dios hizo para darle libertad incrédulos incrédulos de que habrían de tener y conquistar la tierra prometida al punto que cuando estaban ya ahí a la entrada de la tierra prometida todavía ahí hubo incredulidad no creyeron después de que trajeron el reporte de lo que era la tierra si los espías dijeron una tierra buena se dan estos frutos buenos hermosos y si es cierto como nos dijo Dios una tierra donde fluye leche y miel y todo dice pero ese pero mató todo pero dice no vamos a poderla conquistar la gente es fuerte está bien atrincherada tienen murallas son guerreros y trajeron todas clases de excusas para no creer la promesa de Dios que él iba a pelear por ellos que yo voy a conquistar por ustedes yo les voy a dar esta tierra prometida y no creyeron ¿verdad? por eso es que dice Judas 5 aunque ustedes ya saben muy bien todo esto quiero recordarles que el Señor después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo destruyó a los que no creían o sea diciendo vino el juicio sobre los falsos sobre los no creyentes que sí aparentaban ser parte del pueblo de Dios de los hijos de Abraham seguidores de la fe pero no lo eran porque no creían no creían y es por eso que dice destruyó a los que no creían ¿cómo? nosotros vemos eso en números 32 13 tal fue el enojo de Dios que durante 40 años hizo que los israelitas dieran vueltas por el desierto hasta que todos los desobedientes murieron después de haber estado allá a las puertas es decir vamos a entrar y fueron incrédulos dijo el Señor ok vamos a jugar a la rueda de San Miguel vámonos 40 años en el desierto si se les hizo mucho los días que tomaron para de Egipto llegar a las puertas de la tierra prometida se les hizo mucho ahora van a ser 40 años y hasta que caigan muertos el último de los incrédulos a esa nueva generación les voy a dar la tierra prometida entonces aquí Judas lo que nos está tratando de decir es no crean ustedes que se van a salir con la suya estos incrédulos que rechazan la verdadera fe que aparentan nada más pero no pertenecen al pueblo de Dios no se van a salir con la suya ni tampoco los ángeles caídos a pesar de haber estado en una posición tan privilegiada imagínense estar en el cielo y que fue el pecado de esos ángeles la rebelión la rebelión estando en el cielo se rebelaron por eso dice Judas en el versículo 6 y si a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad sino que abandonaron su propia morada los tiene perpetuamente encarcelados en la oscuridad para el juicio del gran día dice no creen que se van a salir con la suya lo único que les espera es un terrible infierno es todo lo que les espera entonces el juicio de estos ángeles caídos que se convirtieron en demonios es un juicio que ya no tiene remedio porque ya no se pueden arrepentir están en una condición irremediable así se encuentran entonces es lo que Judas está diciendo y dice vean el ejemplo a pesar de haber estado con tantos privilegios ahí en el cielo se rebelaron pero pagaron las consecuencias así también estos falsos creyentes falsos maestros falsos profetas se rebelan contra Dios van a pagar también las consecuencias van a pagar y por último dice Sodoma y Gomorra ¿qué era el problema de Sodoma y Gomorra? la inmoralidad ¿verdad? la inmoralidad por eso dice en el versículo 7 Judas dice así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza entonces ¿se fijan? entonces ¿qué nos está diciendo el Señor en la aplicación para nosotros ¿cómo estás en la fe? porque el problema de Israel era la fe incredulidad ¿verdad? ¿verdad? ¿o te crees más a ti mismo lo que tú piensas lo que tú quieres lo que tú desees ¿a quién le tienes más fe? ¿a Dios a su palabra o a ti? a tus instintos a tu corazón ¿a quién le tienes más fe? luego en cuanto a rebelión ¿cómo vives tu vida? ¿en sumisión a Dios o como tú quieres? porque es rebelión cuando uno dice Señor yo sé que tú eres Señor pero yo soy más Señor yo voy a vivir de acuerdo a como yo deseo a como yo pienso a como me convenga eso es una acción de rebelión en el que no quiero someterme al Señorío de Cristo a su voluntad a lo que es de acuerdo a Dios me revelo y por lo tanto porque me revelo puedo vivir como yo quiera al punto ¿verdad? de que voy a practicar la inmoralidad voy a poder ser falso contar mentiras robar este fornicar adulterio pornografía y tantas otras cosas que tienen que ver con la inmoralidad eso es lo que va a pasar en mi vida esa es la aplicación entonces que es lo que debemos nosotros hacer bíblicamente es lo que nos está diciendo Judas dice ten cuidado diciendo hey te estoy advirtiendo te estoy advirtiendo de los que pasa cuando no tomamos en serio la verdad de Dios dice ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza de tu doctrina ahí verdad esa palabra la reina Valeria lo traduce como tu doctrina ya la nueva versión internacional lo pone más sencillo dice tu enseñanza que es lo mismo doctrina y enseñanza dice ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza persevera en todo ello porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen entonces dice ten cuidado ten cuidado estás advertido por Dios estás advertido por Dios y si ya conoces la sana doctrina mantente firme ahí persevera no empieces a salirte de la verdad de Dios porque poco a poco vas a andar como un barco a la deriva llevado por vientos de doctrina de un lado para otro confundido oremos Padre Celestial gracias te damos Señor porque tu revelación es clara tus advertencias son claras Señor y también tus promesas son claras ayúdanos Señor a que verdaderamente creamos a lo que tú nos has hablado enseñado en esta hora y que lo lo vivamos Señor que lo vivamos para que así Señor no seamos nada más oidores de tu palabra sino hacedores gracias pues te damos Señor y despídenos con tu bendición y que podamos tener un resto de este tu día el día de nuestro Señor Jesucristo que resucitó de entre los muertos con el resto de nuestros seres queridos Amén